Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que vengo recibiendo de parte de ustedes a Cabeza Levantada. La verdad que con sus suscripciones, con sus likes, con sus comentarios, vienen generándome muchísima alegría. Este va a ser el primer episodio del podcast de Cabeza Levantada. Voy a tratar de hablar de todo lo que vi en torno a este fin de semana que tuvo muchísimo fútbol con muchos resultados que eran esperables y con otros que no eran tanto. Pero bueno, agradecerles a todos. Sinceramente estoy armado solamente de un celular que tengo hace cuatro años. Y bueno, a través de este celular es que trato de darles mis opiniones y mi visión en torno a lo que veo en el fútbol argentino, en el fútbol internacional, tratando de aportar, digamos, un contenido distinto al que pueden llegar a conseguir en otras plataformas. Así que nada, sin más que decir, vamos a empezar hablando un poquito de lo que fue el partido que se jugó en el Bosque de la Plata, entre Gimnasia de la Plata justamente, y Racing Club. Un partido que se ha jugado completamente a lo que quiso Gimnasia, que se la dejó muy incómoda desde el principio a Racing. Un Racing que no pudo encontrar nunca una conexión entre el mediocampo y los delanteros. Un Cardona que nunca pudo ser manija y que estuvo incómodo en todo el transcurso que estuvo en la cancha. En todo caso, también se la dejó complicada el mediocampo de Gimnasia, que fue muy agresivo para incomodar, digamos, las transiciones de Racing en el mediocampo. Y un muy buen nivel de un 5 que siento que, bueno, que está siendo observado también por todo el fútbol argentino, por el buen nivel que está teniendo, que es Nacho Miramone. La verdad que es un jugador que tiene despliegue, tiene entrega y tiene mucha claridad también a la hora de jugar. Me parece un jugador que, si pula algunos detalles, tiene todo el futuro, digamos, como fuera de lo que es la Liga Argentina, en Europa o en algún equipo importante de América. La verdad que me parece un jugador con mucha proyección. Un arquero muy sólido que también está empezando a hacer sus primeras armas, que es el caso de Durso. Y bueno, después, buenos rendimientos de Emanuel Morales. Muy buen rendimiento también de Colasso, que evitó un gol en la línea. Y la verdad, un rendimiento parejo de todo el equipo. También se destacó Tarragona y Soldano también, en torno a lo que se hizo en ataque. Y también retrocediendo, un muy buen partido de ambos. Un equipo de gimnasia que se sacrificó en todo momento. Y que, bueno, que llevó a cabo perfectamente el plan que llevó a cabo justamente el Chirola Romero. Que, bueno, que le complicó la vida a Gago. Que también se le termina complicando un poco a Racing con la salida de Gabriel Rojas. Con la expulsión de Gabriel Rojas, para ser más exactos. Un equipo que se desbalanceó completamente. Entró Matías Rojas, pero no pudo cambiar mucho el transcurso del partido. Mucho empuje, mucho pelotazo. En algún momento estuvo cerca de empatarlo, Racing incluso. Pero fue más pelotazos y ver qué pasaba que a través de juego elaborado. Creo que Racing debe preocuparse un poco más en lo que es el aspecto defensivo. Una deuda que tiene Gago, digamos, durante todo el transcurso del torneo. Ha tratado de buscar diferentes alternativas. Con Sigali, con Galván, con Avilés, con Insúa. Que me parece un jugador muy flojo para lo que es la primera de Racing. También creo que, bueno, que lo ha complicado bastante la salida de Piovi. Pero, bueno, en líneas generales siento que Racing tiene un plantel como para aportarle mucho más a la liga. Y esperemos que así sean los próximos partidos. Porque siento que Racing tiene jugadores más que interesantes para llevar un desarrollo en cada partido. Muchísimo mejor que el que viene haciendo en estos últimos encuentros. Tanto en Copa como en lo que es el torneo doméstico. Después pasemos a hablar un poco de lo que fue el sábado de la noche el partido de Atlético Tucumán con San Lorenzo. San Lorenzo, la verdad, que con un andar muy sólido desde el comienzo del campeonato. Un equipo que sabe perfectamente lo que juega. Un equipo que jugando con 10 en la Copa Sudamericana entre semana. Viajó a Tucumán y jugó con los 11 titulares de memoria que tiene Gallego Méndez. Desde el principio del partido ha dominado el trámite del partido. Siento que un muy buen desempeño de Iván Leguizamón. Un jugador que le aporta muchísima velocidad, muchísima dinámica. Algo distinto a lo que venía pasando quizás con la dupla de Vareiro y Bombergar. Siento que Iván Leguizamón, que es un pibe del club, está aportando muchísima velocidad. Y hay cosas interesantes que quizás no le estaba aportando el doble tanque que tenía antes San Lorenzo. Y se lo ve a un equipo muchísimo más rápido. Y siento que Perrito Barrios también está en un nivel muy bueno. Incluso convirtió un gol. Pero bueno, la mancha del partido fue el desempeño del árbitro. Espinosa sinceramente es un árbitro muy soberbio que no lleva a cabo nunca de forma correcta el trámite del partido. Un jugador, un árbitro que se basa en la soberbia y en el maltrato como formas de ser. Y la verdad que en vez de impartir justicia de forma pareja, lo que hace siempre es sacar a los jugadores del eje y del partido. La verdad que desde el principio tuvo un encontronazo con Pusineri. Creo que lo expulsó a los dos o tres minutos del primer tiempo. Por una supuesta falta de respeto de parte del técnico del Atlético de Tucumán. Pero bueno, que no lo pudo ver ninguna cámara ni lo pudo confirmar ningún periodista de los que estaban en el campo de juego. Y bueno, para finalizar, después de la primera expulsión del Atlético de Tucumán. El Bebe Acosta le va a pedir explicaciones al árbitro. Y este va a ir o choca de una forma muy prepotente. Sintiéndose agredido por Bebe Acosta que en ningún momento se le acercó y obviamente que se le puso de frente. Pero el que va a chocarlo es Espinoza. Yo analizando la situación como si fuera el árbitro. Y bueno, lo termina expulsando también al Bebe Acosta. Dejando con nuevo Atlético de Tucumán. Bueno, después el partido del segundo tiempo fue completamente dispar. Con todo a favor para San Lorenzo. Que incluso termina siendo expulsado Gastón Hernández. Pero bueno, el partido termina siendo un 3-1 cómodo para San Lorenzo. Que llega con todas las pilas puestas, digamos. Y con un muy buen andar para lo que va a ser el clásico del miércoles contra Boca. Después en el partido que abrió la fecha en el día domingo. Bueno, un poquito triste por lo que viene sucediendo con Independiente. No por ser simpatizante, sino porque es un club de mucha historia. Y que le ha aportado mucho al torneo local. Y que está navegando en la deriva completamente. Sin un funcionamiento. Sin un técnico todavía definido. Con el descontento de su hinchada. Con la impericia de parte de la directiva. Independiente, la verdad que duele verlo así. Sobre todo porque siento que le puede aportar muchísimo más a la liga. Y no se está pudiendo dar las situaciones por un montón de desmanejos que hubieron fuera de lo deportivo. Un estudiante que fue de visita y que hizo las cosas desde el principio como las tenía planeadas. Siento que Eduardo Domínguez le está dando la identidad que le quiere dar a estudiantes de La Plata. Recuperando en algunos aspectos el rendimiento de algunos jugadores. Como el caso de Godó y el caso de Rollacer. Que siento que le puede aportar muchísimo. No solamente a estudiantes, sino también al fútbol argentino. Es un jugador súper interesante que ya lo ha demostrado en River. Pero siento que también lo puede hacer con confianza dentro del once titular de estudiantes. El partido se jugó a lo que quiso estudiantes. Jugó todo el tiempo con la desesperación de Independiente. Que se notaba ansioso desde el principio. Muy poquito, digamos, de unos jugadores como Barcia. Que fue toda actitud. Se notó mucho la ausencia de Vallejo. Y Monzón, la verdad que no tenía mucho más para hacer. Miraba para el banco y no tenía muchas alternativas para hacer algún cambio. O para buscar cambiar el rumbo del partido. El partido finaliza dos a uno a favor de estudiantes. Y bueno, el descontento de la gente se hizo notar. Empezaron a insultar a los jugadores. A la dirigencia. Y bueno, se entiende también un poco la reacción del hincha. Que partido tras partido que le toca estar de local en su cancha. Tiene que ver con rendimientos que son por lo general muy pobres. Y que bueno, que no dejan nada a la vista. Y que no dejan mucha ilusión en torno al futuro de lo que va a ser el torneo local. Así que veremos si puede cerrar finalmente al director técnico Repeto, al uruguayo. Que bueno, que retornó a Ecuador por una cuestión de que no se finalizó bien algunos detalles de lo contractual. Digamos, para poder agarrar las riendas de Independiente. Veremos si se acomoda dentro de los próximos días. Justamente en la previa de lo que va a ser el clásico. Una semana bastante caliente para tomar el cargo. Pero seguramente la directiva Independiente siente que es lo mejor en estos casos. De que el técnico tome el mando lo más antes posible. Siguiendo con más o menos con lo que fue en los partidos del domingo. Un clásico de Newells contra Central. Muy opaco en lo que fue la actuación de los dos equipos. Siento que las mejores situaciones las tuvo Rosario Central. Un equipo que sabe también a lo que juega. Un equipo que le aportó muchísimo orden Miguel O'Russo. Y bueno, por el lado de Heinze. Yo creo que en lo que es tenencia, intención de juego. Fue desde el principio Newells. Desde el principio del campeonato. Siempre fue muy claro en ese sentido. De ser el protagonista. El tratar de tener la mayor cantidad posible la pelota. Y ser intenso para la recuperación del balón. Ayer ninguna de esas cosas pudo hacerlas notar. Creo que las mejores situaciones las tuvo Rosario Central. Como lo dije anteriormente. Y bueno, el resultado siento que fue justo. Un partido que no se lució por el rendimiento. Ni por lo que se vio dentro de los 90 minutos. Un partido chato, como se dice. Que no dejó mucho a la vista. Y que bueno, que es una constante dentro de los últimos clásicos que se vienen dando en Rosario. Que juegan a no perder. Y que resultan partidos muy trabados, muy chivos. Así que no mucho más para decir del clásico de Rosario. Que sinceramente lo esperaba con otras expectativas. Pero que no lograron colmarla justamente por el transcurso del partido muy trabado. Y bueno, muy conservador de parte de ambos equipos. Después, el partido que le siguió fue el partido de River visitando en Parque Patricio Zauracán. Un River que viene recuperando la memoria. Que viene teniendo un nivel alto en lo que es el torneo local. Después del traspié que estuvo con Destronjes. River los 20 minutos del primer tiempo. Los primeros 20 fueron completamente, digamos que fueron más o menos lo que buscaba de Michele desde el principio. Digamos, desde la búsqueda y desde el trámite del partido. River logró un andar excelente. Comandado por Barco y por Nacho Fernández desde la mitad de la cancha. Haciéndose cargo de lo que es la creación del juego. Con Rondón y con Beltrán muy participativos. Bueno, Rondón incluso rompió la racha de sequía que venían teniendo. Y una defensa muy sólida de parte de González Pires y Pablo Díaz. Siento que encontró ahí la dupla de centrales que estaba buscando de Michele. Bueno, los laterales muy sobrios también. Pero creo yo que lo que hay que enmarcar más que es la intensidad que hay en el medio campo. En ese doble comando que hay entre Enzo Pérez y Aliendro. La verdad, una intensidad y digamos una claridad conceptual, digamos, del ocupar espacios en la mitad de la cancha. La verdad, muy buena de parte de los dos. Ayer hicieron superioridad numérica en todos los ámbitos de la mitad de la cancha. Y siento que ayer Fattori tuvo que trabajar de más porque también Gese no encontraba su lugar dentro del equipo en Huracán. Un Huracán que tiene un plantel muy corto y se había notado mucho que había tenido competencia entre semanas. Siento que no tuvo respuesta desde lo físico y que únicamente tuvo el aporte de Gauto como lo más destacado dentro del andamiaje del equipo de Dabove. Que bueno, que viene con un andar bastante torcido dentro del campeonato. Pero bueno, fue un 3 a 0 contundente de parte de River. Que bueno, que pudo haber sido un poco más solgado incluso. Pero bueno, creo yo que dentro del nivel que viene buscando de Michelis, esto es lo que más se parece. Un equipo solvente en la parte defensiva y sobre todo efectivo en la parte ofensiva. Después pasamos al último partido de la fecha. Que tuvo como protagonista Zaboca en la bombonera recibiendo a Colón. La verdad que un Colón que ayer viéndolo, un Colón muy muy amarrete. La verdad que el planteo de Pipo Ogrosito ayer fue tratar de mantener el 0 en todo momento. El planteo sinceramente no lo entendí. Y siento que Boca no pudo explotar nunca, digamos, las facilidades que podía dejar Colón, digamos, en el retroceso. Sobre todo el Pipo Ogrosito armó una línea de 5 en la mitad de la cancha. Con dos jugadores que no suelen tener, digamos, un ida y vuelta como para poder cumplir bien la función de laterales volantes. Sobre todo por el lado izquierdo del lado de Álvarez. Siento que Boca no aprovechó la oportunidad. Y bueno, se encuentra con una situación antes del minuto de juego. Donde Guanchope Ávila domina una pelota en el área y medio cayéndose, astarillándose, puntea la pelota y se la clava en un palo a Javi García. Que, bueno, creo que yo que estuvo lento de reflejos. Y bueno, Boca ya empezó cuesta arriba desde el minuto uno. Siento que Boca tuvo el control del partido durante todo el transcurso del partido, justamente. Pero bueno, fue una, ¿cómo decirlo? Fue una tenencia inofensiva. Las transiciones de Boca son muy lentas. Siento que el equipo se notaba muy desconectado. Ninguno de los mediocampistas pudo hacerse de la pelota y ser el protagonista. El único que tuvo más o menos la intención de querer cambiar un poco el panorama del partido fue Sandes. Tratando de pasar todo el tiempo del lado izquierdo de la defensa. Pero bueno, sin tener un socio que lo acompañe. Muy flojo Langoni, muy flojo Briasco. Que bueno, que tuvo alguna intención de querer encarar. Pero bueno, haciéndolo en solitario. Y bueno, creo que tuvo una clara promediando el primer tiempo. Que pega un pelotazo desde entrando al área grande. Que se la tapa muy bien Chico. Pero no mucho más que eso. Boca fue más una búsqueda, como te digo, muy tímida. Y un Oscar Romero muy errático. Que siento que si no hacía el gol era un cambio cantado en el segundo tiempo. En el segundo tiempo Boca se esperaba que iba a salir con todo a buscar el empate. Nada de eso pasó durante los primeros 20-25 minutos del primer, digamos, de la primer parte del segundo tiempo. Incluso Colón le empareja un poco el tema de la tenencia. Le empieza a tocar un poco más la pelota. También de forma inofensiva. Pero Boca en ningún momento notó reacción. Merentiel desaparecido. Y como decía anteriormente, un X Fernández muy errático también. Que muchas veces estuvo completamente desacoplado. Con un nivel muy bajo que viene teniendo ad víncula, sinceramente. Y bueno, los cambios nos trajeron mayores beneficios para Boca. Que bueno, que parecía que se iba con un punto a lo que va a ser la visita del miércoles contra San Lorenzo de Almagro. Que viene en alza. Pero en una contra muy bien armada. Con un Colón que no estaba jugando con delanteros. Teutem termina marcando lo que sería el 2-1 definitivo dentro de la cancha de Boca. La verdad que un Boca que viene con un andar muy irregular. Un equipo que con Ibarra no había podido encontrar su identidad. Y con Errón parecía que al principio podía llegar a tener un cambio en lo que es las intenciones y la búsqueda. Pero que no ha logrado tampoco cambiar mucho el rumbo del equipo Geneise. La verdad que Villa ha entrado, yo podríamos decir, en una anarquía. En una rebeldía. No sé cómo decirlo. Pero Villa está muy por debajo de lo que fue su prime dentro de Boca. Siento que tiene todas las ganas de irse. Ayer su socio Fabra también tuvo un problema 5 minutos después de entrar en la rodilla. Esperemos que no sea nada. Pero todo indica que tendría una lesión ligamentaria. Y bueno, después Boca no tiene muchos puntos altos o jugadores que podríamos decir que se destacaron. Ayer el que estuvo más o menos parejo y también con algunas falencias fue Valentini. Pero bueno, siento que el técnico que está por agarrar, que es Almirón, a priori todavía no hay nada confirmado. Por lo menos este último tiempo Boca fue muy discreto en cuestiones de información acerca de trascendidos, de quién sería el técnico. Y bueno, hasta el momento en que no se firme un contrato, podríamos decir que a priori agarraría Almirón el cargo de director técnico de Boca. Pero hasta que no se firme el contrato, no podemos estar en condiciones de decir el miércoles arranca contra San Lorenzo. Pero bueno, creo que Almirón tiene un trabajo muy grande por delante. Una seguidilla de partidos que siento que es trascendente para saber el futuro que le depara Boca tanto en el torneo como en la Copa Libertadores. Y veremos si puede levantar el nivel de algunas individualidades que en los últimos tiempos tuvieron un muy buen desempeño. Como el caso de Langoni, como el caso de Figal. Pero veremos si pueden recuperar un poco la memoria y el rendimiento sobre todo. Así que nada, esto fue más o menos el resumen de lo que vi dentro del fin de semana. También vi un poquito de Arsenal y Liverpool. Un partido que estuvo frenético, muy buen partido. Un partido que arrancó siendo del Arsenal por completo. Con un dominio que parecía que iba a ser una goleada. Liverpool reacciona y prácticamente se lo llevó por delante en la última parte del primer tiempo. Y sobre todo en la segunda parte, donde incluso Mo Salah agarró un penal. Pero era un partido con una dinámica terrible. De dos equipos, bueno, uno un león herido como es el Liverpool. Que ha tenido un desempeño muy regular en este torneo de la Premier League. Y un Arsenal que tiene todas las fichas puestas en ganar la Premier. Y bueno, creo que esta última parte de la Premier League justamente, en estas últimas fechas que se define el futuro del campeón. Se vienen muy interesantes encuentros. Y bueno, incluso intermedio un encuentro entre el Manchester City, que es el seguidor del Arsenal a las seis puntos. Y bueno, veremos cómo es que se define las cosas en la liga más importante del mundo. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por el apoyo, como les dije anteriormente. Esperemos que podamos seguir dándoles contenido. Espero que sea del agrado todo lo que les he contado. Y bueno, como les digo siempre, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que comenten. A que también comenten qué cosas les gustaría en el canal. Sobre qué informes les gustaría que podamos hacer. Y nada, sobre todo el aporte tiene que ser, o sea, de parte mía, como creador de contenido. Pero también de parte de ustedes, sugiriendo y también pudiendo complacer los pedidos que tengan hacia el contenido, que tengan ganas de ver o escuchar. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Esto fue Cabeza Levantada Podcast Episodio 1. Y bueno, seguramente estaremos haciendo un nuevo video acerca de la Champions League, acerca de lo que deje. O quizás hagamos un video previo con los posibles resultados que puedan llegar a salir, llegar a salir, digamos, de los enfrentamientos de mañana y del miércoles en lo que son los partidos de día de los cuartos de finales de Champions. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Y como ya saben, esto es Cabeza Levantada. Suscríbanse, denle like y comenten. Y hasta el próximo video.